Bebecita, bebecita, bebecita Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Desde yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y no es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos ponemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a condenar Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Yo sé que esto siempre se sabe baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos ponemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Y vos sigues ese divato sin ti me mato y de tonter Vos soy un teca, te eres mía yo me lo comparto Y siempre te limpo toda mi madre Y vos sigues ese divato sin ti me mato y tú eres mío Y yo no comparto hasta la muerte y sin nunca Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto, bebé Bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto que nadie se cree El día siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Del mundo somos amigos y lo hacemos conmigo Y yo solo en mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien No demos some de profe Nadie nunca no va a saber que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a comer Dale, 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 Dale,ени Oh, oh, ah, oh, ah, ohите Bebecita DJ Town, oíste